Alabanza 266 Aleluya Los tiempos marcando están Palagras proféticas mil Y hablaron tiempos mal Los santos varones de Dios Señales del Ejecutivo La iglesia llevada será A reunirse irán Por Cristo en responso de amor Los cielos testigos serán Cuando Cristo venga Como rey libre será Y su predominio para siempre durará Protegida la silencia La silencia siempre estará La silencia siempre por lo que La guerra cielo está Consigna del hombre eterno La grande ciudad de Dios Cayeron presa del terror Un terremoto después Besantio de un gran esplendor Pues Cristo muy pronto vendrá Cuando Cristo venga Como rey libre será Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia Protegida la iglesia Lo que oyendo está Lo que oyendo está Que Cristo muy pronto vendrá Salvar Salvar que no podrá Gozando de un mundo fugaz Gozando de un mundo fugaz La mano de Cristo está Tocándote a tu corazón Entrejan en tu amor Entrejan en tu amor Confiesa en tu condición Dios de la salvación Será Cuando Cristo venga Cuando morre Mi rey Mi rey será Cristo Predominio Para siempre durará Protegida la iglesia Siempre estará Con gloriosa ¡Gracias!